Hola mis queridos hermanos, un saludo cordial en esta tarde, a esta hora, mis deseos de que se encuentren bien y que a pesar de la adversidad y a pesar de la prueba y a pesar de los momentos difíciles, de los que no estamos exentos ninguno y que alguna vez en nuestra vida los pasamos, los hemos pasado, los estamos pasando o los pasaremos. No perdamos las esperanzas, ni perdamos las fuerzas y aprendamos a conocer algo más allá de lo que significa vivir esta vida. Desde el canal de Dios en Youtube, Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa maravillosa que nos ha dejado Jesús, de poder comunicarnos con nuestro Padre y hablar con Él y pedirle desde aquí, desde la tierra, cuando dos o más nos reunimos. Hoy mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de videos titulados, El difícil camino del cielo, vamos hoy, ante todo, a darle gracias a Dios, porque siempre vamos a tener un motivo para darle gracias a Dios. El solo hecho de poder seguir vivos es un motivo para darle gracias a Dios. Dios, quizás hay algo que no podemos ni siquiera comprender, porque ese es el propósito del innombrable demonio, que no podamos comprender mucha de la verdad de nuestra existencia, para que entonces, no creyendo, no podamos conocer a Dios, o si le conocemos, no le amemos, sino que más bien le reprochemos, con el único propósito de enfrentarnos con Dios, confundirnos, y en nuestra ira y en nuestra frustración, perder la salvación. Creciendo en la fe, el canal de Dios en YouTube, intenta con mucha humildad, con mucho amor, tratar de invitarnos a cada uno de nosotros, porque incluso los hermanos que quizás pudieran tener más fe, no significa que no son tentados, que no son arrebatados, que no entran en depresión y que no entran en momentos de frustraciones y de tristezas y de dolor, y hasta de desesperación. Muchos pensamos que otros están más cerca de Dios, y nos hacemos esa idea, y nos sentimos tan indignos y tan distantes de Dios, que ni nos atrevemos a acercarnos, ni nos atrevemos a orar, justificamos, Dios no me escucha, no, reza por mí, porque es que mi Dios no me oye. Hoy, mis hermanos, es un día donde tenemos que tomar en nuestras manos el norte de nuestra vida, y aunque no tenemos control ni siquiera de los cabellos que tenemos en la cabeza, ni de los días que vamos a vivir, vamos al menos a poder creer que nuestro Dios y gran Señor sí lo puede todo. Y que, buscando a Dios, es como vamos a alcanzar su gracia, su amor, su misericordia. Buscando a Dios, es como vamos a poder comprender muchas cosas que hoy no somos capaces por nosotros mismos. Hoy, hermano, la gran pregunta de estos videos, ¿para qué agradar a Dios? ¿Por qué agradar a Dios? Y muchos nos preguntamos, ¿por qué si Dios existe hay tanto dolor? ¿Por qué si Dios existe hay tanto sufrimiento? ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad y tanta miseria? Muchos nos lo preguntamos, no una, quizás muchas veces a lo largo de la vida, y Dios, en su infinito amor y gran misericordia, concede de esa manera maravillosa como Él sabe hacerlo, el que podamos comprender. Y hoy vamos a compartir, hermanos, vamos a tratar de comprender con estas palabras, porque no se trata de la responsabilidad de Dios, sino que se trata de nuestra responsabilidad. Y tenemos que comenzar, hermanos, ante todo, a poder mirar las cosas con humildad. Si nos cegamos en nuestra soberbia, si nos excusamos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento y en nuestras miserias, para no querer comprender lo que realmente sucede, entonces sí es verdad que tenemos todas las puertas cerradas. Tenemos cerrada la puerta de la humildad, de la sencillez. Tenemos los oídos cerrados, tenemos la voluntad cerrada, y allí solamente podrá reinar la soberbia, la confusión, la depresión, la desesperación, el dolor, el llanto, el sufrimiento, y de allí para allá cualquier desgracia que pueda causar la tiniebla y la oscuridad en esas mentes y en esos corazones que padecen y sufren. Vamos a tratar de comprender por qué el sufrimiento y lo que pasa en el mundo realmente no es culpa de Dios, sino de los hombres. Vamos a preguntarnos si cada uno de nosotros tuviera un corazón bueno. Si cada uno de nosotros fuese capaz de amar como Dios nos invita, ama a tu hermano como a ti mismo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y si recordamos los mandamientos que nos dejó el Señor, y vamos a recordar solo algunos de ellos, ama a Dios por encima de todas las cosas, y el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no levantarás falsos testimonios, no calumniarás a tu prójimo, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y como eso, cuántas cosas que los seres humanos conocemos, conocemos por la gracia de Dios, que no está bien que hagamos. Por el contrario, hacemos lo que queremos, lo que nos provoca, nos olvidamos de la ley de Dios, e imponemos nuestra ley, nos olvidamos de la ley de Dios, y hacemos, hacemos lo que nos provoca, lo que nos da la gana, como vulgarmente se dice, y nos sentimos orgullosos porque a la final es mi vida y hago con ella lo que yo quiero, y se nos olvida que realmente no es así. Yo te pregunto, hermano, ¿tenemos acaso los seres humanos control de nuestra vida? ¿Puedes tú disponer, vivir más, o poder vivir aquí en la tierra, eternamente, o puedes ponerte un brazo que se te parte, o que lo pierdes, o si te cortan una pierna, puedes ponértela? Son muchas limitantes, nosotros no somos dueños, ni siquiera de nuestra propia vida, porque el día que el Señor nos llama, nadie puede decir que no, eso se llama la muerte, la muerte no es más que el desprendimiento del cuerpo, del alma, eso es la muerte, el desprendimiento del cuerpo, del alma, y el cuerpo, como dice la palabra, volverá a ser ceniza, volverá a ser polvo, y el alma es la que nuestro Señor está reclamando en el cielo, es ese espíritu, ese pedacito de Dios que mora en nosotros. Porque no es culpa de Dios el dolor que vivimos, y cualquiera pensaría, pero es que Dios todo lo puede cambiar en un instante, y eso es cierto, pero imagínense que ustedes quisieran que su hijo pasara un examen muy importante, para entrar a una universidad, y usted tuviera todo el conocimiento para pasar ese examen fácilmente, usted cree que usted podría ir a presentar ese examen por su hijo, y hacer lo que lo pase, quizás me podrán decir que hay quienes pagan y compran el examen, tal vez, pero no son así las cosas de Dios, nosotros para estar en este mundo, estamos por voluntad de Dios, y bien claro que conocemos muchos de los seres humanos, la gran mayoría, acerca de las cosas que agradan a Dios, y las cosas que no agradan a Dios, y conocemos bien lo que debemos y lo que no debemos hacer, pero aún así mis hermanos, terminamos haciendo lo que queremos, sea bueno o sea malo, y entonces vamos a mirar el dolor del mundo, y primero vamos a preguntarnos, porque hay hambre, porque hay corruptos, porque hay personas que se dan de listos, porque hay problemas, personas que se aprovechan de las posiciones que ocupan en la sociedad, porque hay personas que contratan empleados y los explotan sin ir muy lejos, vayan a las casas de familia, donde algunas empleadas trabajan, y miren como son tratadas, la miran como sirvientas, como menos que yo y menos que mis hijos, se sienten superiores, y se olvidan que Dios dijo, ama a tu hermano como a ti mismo, porque te sientes más que aquel que tiene menos que tú, aquel que pudo estudiar menos que tú, o a lo mejor simplemente porque tienes una mejor posición, eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, solo que nuestra irreverencia y nuestra maldad nos lleva a que aquí en la tierra paguemos nuestro pecado y nuestra maldad cuando la misericordia de Dios quisiera que un día podamos llegar allá, entonces purgamos nuestras penas aquí, ustedes creen que las enfermedades son culpa de Dios, ustedes conocen que Dios nos hizo perfectos para ser eternos en este paraíso terrenal, cuando era el paraíso antes de que cayésemos en ese pecado original, en esa desobediencia a Dios, no, éramos para ser eternos, felices, puros, buenos e inocentes, dice la palabra que después que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando vieron al Señor, salieron corriendo a taparse, cosa que no sucedía antes, porque no tenían la maldad, el demonio no los había manchado. Ustedes creen que las enfermedades, por ejemplo, nuevas, son culpa de Dios, no será culpa de la tecnología, de los avances, de los químicos, de los gases tóxicos, de los ensayos nucleares, de la contaminación que genera la gasolina, el petróleo, la industria, y todo por darnos los lujos. Ustedes saben cuánto monóxido de carbono a diario sale al espacio, a la atmósfera y lo respiramos. Y ustedes saben que el monóxido de carbono nos mata fácilmente si nos quedamos encerrados en un espacio pequeño respirándolo. Las hormonas, los insecticidas. Ahora hay enfermedades que antes no existían, pero antes tampoco habían tantos químicos como los hay ahora. Y entonces nos atrevemos a despreciar a Dios, a tentarlo y a decir por qué si Dios existe y tanto dolor. Pero no somos capaces de ver la maldad del ser humano, no somos capaces de ver las injusticias del ser humano, no somos capaces de ver el daño que le estamos causando a la tierra a los seres humanos. Ustedes creen mis hermanos que si los seres humanos distribuyecemos la riqueza de manera equitativa habría tanta pobreza en el mundo. Ustedes creen, hermanos, que si tuviésemos un poco de compasión con el prójimo, nos alegraríamos de tener más que otros y sentirnos superiores a aquellos que tienen menos. Por el contrario, mientras más tengo, más quiero. Y mientras más tengo, superior me siento. Soy mejor. Soy exitoso. Logré grandes maravillas. Maravillas materiales. Porque la carne volverá al polvo. Y sabes cuándo se dan cuenta los seres humanos. Cuando pierden un ser querido. Cuando una enfermedad les agobia. Cuando pierden a un hijo. Y puedes tener toda la riqueza en una cuenta bancaria o en propiedades. Y de qué te sirve. Cuando tu corazón no encuentra paz. Porque ese ser amado no está contigo. ¿Sabes cuántos hermanos se han quitado de la vida porque tienen todo menos el amor? ¿Cuántas personas piensan que ser felices es tenerlo todo? ¿Y cuántos hay que tienen todo y no son felices? Es la maldad, mis hermanos, del hombre. La que nos está llevando por caminos de perdición. El egoísmo, la envidia, el resentimiento. ¿Y saben qué es lo más difícil? Darnos cuenta. Porque ninguno nos atrevemos a decir que somos malos, o envidiosos, o egoístas, o rencorosos, o vengativos. Pero sin embargo, no vayamos muy lejos. Y no me refiero al 100% de las familias, pero una gran, gran, gran mayoría. Miren los hermanos. Y miren las rivalidades entre los hermanos para con los hijos. Siente que sus hijos son mejores. O luchan para que sus hijos sean los mejores. Y critican a los hermanos. Y a los hijos de los hermanos. Simplemente para que criticando al otro. Y exaltando las debilidades del otro. Entonces yo me pueda sentir superior. Pero ¿y cómo está ese corazón? De podrido. De miseria. De desamor. Y entonces decimos, creemos en Dios. Pero es que Dios es amor. Y dice bien claro la palabra. Quien no ama. No ha conocido a Dios. Y no puedes decir, yo amo a Dios. Cuando no amas a tu hermano. Porque si no amas a tu hermano, que lo ves. Mucho menos vas a poder decir. Y nadie te va a creer que amas a Dios. Que no ves. Y dice también muy clara la palabra. Lo que con uno de los míos hiciste. Conmigo lo estás haciendo. Y eso dijo Jesús cuando habló con los doce. En aquel momento en que él explicaba. ¿Cómo sería ese juicio? Cuando invitaba a aquellos hombres que habían seguido la ley de Dios. Y que habían amado. Y que habían amado al prójimo. Y que habían amado a Dios. Porque para amar a Dios hay que amar al prójimo. Lo dijo Jesús. Cuando con uno de los míos lo hiciste. Conmigo lo estabas haciendo. Y cuando no lo hiciste. Era conmigo que no lo estabas haciendo. Entonces yo les pregunto. ¿De qué te sirve ir todos los domingos a misa? ¿De qué te sirve conocerte la palabra con versículos? ¿Con capítulos? ¿Con citas bíblicas? ¿De qué te sirve ponerte la mejor ropa? Y aparentar ante la sociedad que vas a la iglesia. Y te sientes el gran señor o la gran señora. Pero tu corazón míralo. Una perfecta piedra. De Alaska. Fría. Sin alma. ¿O es que tú crees que Dios no lo sabe? Puedes engañar a la sociedad. Podemos engañar a la familia. Puedes engañar a tu jefe. Puedes engañar a tus hermanos de la iglesia. A Dios no, mi hermano. A Dios no lo podemos engañar ni tú, ni yo, ni nadie. Porque todo lo ve. Porque está en control de todo. Y la salvación va a depender de que tú. Y yo. Podamos. No solo conocer la ley de Dios. Sino. Que nuestros actos. Sean guiados. Inspirados. Por esa ley de Dios. Que el evangelio. No nos conformemos con conocer cada cita bíblica y orgullosamente. Capítulo y versículo tal del libro tal. Y entonces todas las personas se impresionan. Cuánto sabe de Dios. No. ¿Cómo vive? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trata? ¿Cómo responde? ¿Cuánto ama? ¿Cuánto amó? ¿Cuánto perdonó? ¿Cuánto perdonó? Eso es lo que Dios va a ver. Y se nos olvida. Hoy hermano. Hermana. Vamos a sincerar nuestro corazón. Porque. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es la ceguera. La que nos hace chocar. La que nos hace trollarnos nuestra cabeza. Con una y otra y otra piedra a lo largo del camino. Hoy está en ti. Y en cada uno de nosotros. El poder. Sincerar. Nuestro actuar. Nuestro caminar. Nuestra vida. Nuestros pasos. Sincerar nuestros pensamientos. Aceptar. Que a Dios. No. Podemos. Mentirle. Y que es Él. El único juez. Ni tú. Ni yo. Porque sabes que es lo más simpático hermano. Hermana. Que nosotros. Solemos decir. Yo estoy bien. Yo lo estoy haciendo bien. Yo he actuado bien. Y justificamos nuestra vida. Y nuestras acciones. Como si fuésemos el juez. Y el acusado. Imagínense un preso. Que dicte. Él mismo su sentencia. Mató. Pero soy inocente. Me exculpo. Y así nos sentimos muchas veces. Libres de pecado. A pesar de que tenemos. Un alma oscura y manchada. Pero saben que. Que lo más importante. Es que Dios. No limitó los perdones. Y que está de brazos abiertos. Esperándonos. Para que Él pueda mirar. Que en nuestro corazón. Hay verdadero. Y sincero arrepentimiento. Y Dios. Lo ha dicho muy claro. Pero Él no va a despreciar. Un corazón arrepentido. Bajarnos de la soberbia. Bajarnos de la arrogancia. Reconocer que el dinero. No es la felicidad. Que el dinero. No nos va a dar la salvación. Y que el dinero. Os rompe. Vamos a reconocerlo al menos. Vamos a reflexionarlo. Vamos a meditarlo. Ahora. Que el dinero. Te ayuda. A tener una vida. Más cómoda. Una vida de placeres. Una vida. De comodidad. Si. Tendrás muchos amigos. Alrededor tuyo. Muchas personas. Que te van a querer. Mientras esa cuenta bancaria. Funcione. Mientras seas dádivo. Mientras regales. Mientras compartas. Mientras hagas fiestas. Mientras des regalos. Y después que no tengas dinero. Soledad. Frustración. Porque entonces. Aquellos que estaban detrás de ti. Te dan la espalda. Y en esos momentos. Entonces. Es cuando. En muchos casos. No siempre. Si hay vida. Entonces. Buscamos a Dios. Arrepentidos. Y nos arrepentimos. Y nos sentimos mal. Y que bueno. Que el Señor nos da la oportunidad. De arrepentirnos. Pero hermano. No esperemos. Los momentos duros. Los momentos de miseria. Los momentos de angustia. Que dolor. Para aprender a ser gente. Buenos. Humildes. Sencillos. Nobles. Fieles. Lleno de amor. Ama. De que te sirve tanto trabajar y no amas. De que te sirve ser tú. Esa fuente que genera cizaña. Y maldad. Y envidia. Y disputa. Y pelea en una familia. Mírate. Mira tu pasado. Cuanto odio. Cuanto resentimiento. Has llevado a tu familia. Cuanto dolor has causado. Y cuanta cizaña has sembrado. Y cuanta pelea. Y cuanta discordia. Quizás has sido causante de divorcios. De separaciones. Hijos que se van de la casa. Porque tu mala mente. Tus malos deseos. Tus malas palabras. Tus insinuaciones. Han causado mucho daño. Pero arrepiéntete. Mientras tengas vida. Es para arrepentirte. Mientras tengas vida. Es para encontrar a Dios. Para que entonces algún día. Encontremos el perdón de nuestro Señor. Y encontrando su perdón. Su misericordia nos envuelve. Y nos transforme. Que entonces. Podamos darnos cuenta. De toda la miseria. De todo el dolor. De todo el daño. Que pudimos haber hecho. Y también darnos cuenta. De todo lo bueno. Que pudimos hacer. Y que no hicimos. Está en ti. Porque de ti depende. El agradar a Dios. No depende de otro. Y agradar a Dios. Para que entonces tú. Agradando a Dios. Encuentres la salvación de tu alma. Y la salvación de tu alma. Es una vida nueva. En un lugar nuevo y maravilloso. Llamado. Reino de los cielos. Y lo prometió Jesús. Que se levantó de la muerte. Después de tres días. De haber sido sepultado. Está en ti. Está en mí. Está en cada uno. Comenzar a ser buenos. Para que entonces el mundo comience a cambiar. Y orar. Por la conversión de los más perversos. Orar. Por la conversión de los pecadores. Hermanos. El tiempo se agota. Jesús está próximo. Sí. Todos dicen. Pero el día y la hora. Solo Dios lo conoce. Está bien. Nadie dice que no. Pero. ¿Y si la muerte te sorprende esta noche? ¿Estás preparado para irte a enfrentar a Dios? ¿Y enfrentar ese juicio de salvación? ¿Vas a poder pasar ese examen delante de Dios? Y que el Señor te diga. A la derecha de mi Padre. Pasa. A la derecha. Benditos de mi Padre. Y es por el amor. Dice el Señor. Te vas a ganar el cielo. Porque amaste. Porque perdonaste. Porque diste hambre. Diste de comer al hambriento. Diste de beber al que tenía sede. Diste refugio al que no tenía ni siquiera dónde acostarse. Vestiste al desnudo. Fuiste a visitar al enfermo y al que estaba en la cárcel. Porque dijo Dios. Cuando con uno de los míos lo hiciste. Conmigo. Lo estabas haciendo. Ama. Ama hasta que duela. Y si no duele. Entonces sigue amando hasta que duela. Y si te duele. Eso es una buena señal. Ante Dios. Hermano. Desde Creciendo en la Fe. El canal de Dios en YouTube. Nuestro gran propósito. Es que podamos descubrir a Cristo. Vivo. Y verdadero. Y que podamos creer su palabra. De una vida nueva y eterna en la gloria de los cielos. Prometida para ti. Para mí. Y para todas las generaciones. Y que se gana. Amando. Perdonando. Y amando de corazón. Sin condición. Sin resentimiento. De verdad. Porque Dios iba a saber. Si ese amor y ese perdón son verdaderos. Si ese regalo. Es desinteresado. Si esa ayuda. Fue por amor. A Dios. No amor a una pareja. O amor. A una esposa. No, no, no. Que Dios vea que en tu corazón. Lo que haces. Es verdaderamente con amor. Con deseos de ayudar. Y de agradar a Dios. Busquemos a Dios. Solo Él nos puede cambiar. Y nos puede ayudar a comprender. Es por tu salvación. La de tu gente. La mía. Y la de todos aquellos. Que por esa infinita misericordia de Dios. Podamos comprender la ley. Y la verdad de Dios. Padre Dios bueno. Padre Dios eterno y glorioso. Ayúdanos a comprender lo que no somos capaces por nosotros mismos. Y cúlmanos de tu amor Señor. Y bendícenos. Te lo pedimos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor. Gracias por tu bondad. Inspíranos siempre Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poder. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video